Hola, creo que os va a gustar esta aplicación para Android Auto, ahí la tenéis Si es así, quedaros a ver el vídeo y recordad darle un like al final Como veis, el Oling One 2.7 tiene ya disponible el archivo de Android Auto 1.05 Que ya instalé en mi último vídeo, recordaros donar al autor que está haciendo un gran trabajo Esta es la aplicación de la que os hablo Para ello vais a necesitar instalar la aplicación que viene en la tienda de XDA Developers Y también vais a necesitar Torque Pro, la aplicación Torque Pro Ahí podéis ver como las instrucciones para utilizarla, que más adelante os voy a explicar Aquí veis algunas imágenes de la aplicación y esta es la aplicación que yo ya he descargado Como veis, tiene buena puntuación, el desarrollador es Arrobra Borconi, un crack Y os aconsejo comprarla, vale 2 dólares y así ayudamos al desarrollo También deberéis comprar el Torque Pro Una aplicación de pago, pero también tiene mucha utilidad, como veis Bien, una vez tenemos las aplicaciones, entramos en Android Auto y en Información Y pulsando 10 veces, como veis en la parte superior, activamos las opciones de desarrollo en Android Auto Y vamos a activar los de Orígenes Desconocidos Esto es para que nos aparezca la aplicación en Android Auto Bien, entró en la aplicación y como veis tenemos que darle los permisos y configurarla Tenemos para añadir Pits, como veis hay muchas opciones Ya probáis vosotros y comentar si hay alguna interesante, compartirla en los comentarios Como veis hay una gran cantidad Ok, una vez hemos configurado los Pits que hemos seleccionado, 6 u 8, en mi caso 8 Voy al coche y como veis con un OBD2 Vía Wi-Fi voy a conectarlo al coche Y a continuación, como veis tiene un piloto Voy a conectar el Bluetooth Del coche al móvil Y en principio con la aplicación de Torque voy a confirmar que efectivamente está enlazada por Bluetooth con el OBD Como veis selecciono Bluetooth y selecciono el OBD2 Una vez hecho esto Abro la aplicación de OBD2A Y como veis ya he seleccionado los Pits En mi caso 8 Y una vez hecho esto Voy a conectar el teléfono Para que arranque Android Auto en el coche Bien, una vez arrancado Android Auto Si vamos a la última pestaña de la derecha Que es la de normalmente la salida de Android Auto Vemos que además tenemos En este caso sale directamente ya la aplicación Porque ya había seleccionado la opción anteriormente Pero tendríamos la opción o bien de salir de Android Auto Como veis O bien de la de la aplicación Ok, eso es todo Si os ha gustado darle un like Un saludo